Doctora, ¿cómo están viendo ustedes esta posible flexibilización de la cuarentena y las declaraciones de las autoridades de salud con respecto a que ya se encuentra el ministerio y sus servicios preparados para una mayor cantidad de contagios? Con mucha preocupación, considerando que realmente. Dos aspectos. Tener en cuenta cómo la población recibió la información, captó, entendió la información, brindó y por otro lado la situación real en relación a todos los hospitales, sobre todo aquellos más importantes de la zona. Estoy hablando del área central, donde se concentra mayor cantidad de casos. Esos implementos que llegaron con este cargamento el fin de semana, ¿a eso se refería el director de vigilancia sanitaria cuando decía que ya se encuentran preparados para que haya más contagiados? ¿Cómo ustedes viven eso en los hospitales? ¿Ya les llegaron los insumos? Aquí en el hospital de trauma particularmente no. Y vivimos con una preocupación grande considerando. Es cierto, el hospital de trauma no es un hospital de referencia para esta pandemia. Pero eso no quiere decir que no sea un hospital clave, porque desde el momento en que la pandemia ya tiene un virus que está circulando, entonces todo paciente se considera potencialmente positivo. Entonces, nosotros todavía no tenemos los insumos suficientes, se vive el día a día. Y por otro lado también ya hubo casos acá, donde tuvimos que ir en cuarentena mientras se confirmaba o no el caso, por ejemplo. Entonces, la preocupación existe. Los insumos a lo mejor se han entregado cuando, ahora el día de la fecha hubo una inauguración del inerámara. No sé cómo será la situación allí, pero en general yo creo que no fueron muy felices las declaraciones, porque todavía no están dadas las condiciones. Y por eso vuelvo a repetir, ni de lo que la población entendió, ni tampoco de la distribución de los insumos. Ustedes debatieron desde las organizaciones de trabajadores de la salud este tema. ¿Sabe si algunos ya tomaron posición sobre el asunto o cómo lo van a manejar para dar algún tipo de respuesta al ministerio? Nosotros hoy, o sea, sí estábamos debatiendo con otras organizaciones, como la situación como con la Organización de Anestes, así, y vamos a tomar una posición probablemente, lo diría hoy mismo, pero te puedo decir que ninguna organización puede decir en este momento que está satisfecha, ni con los insumos con los que se cuentan ahora. Le agradezco muchísimo por su tiempo, doctora. Muchas gracias a usted.